Javier Vázquez, poseedor de la mayor base de datos acerca de los jugadores del Real Madrid desde su fundación hasta la actualidad, presenta su nuevo libro, Veteranos y noveles. Una obra en la que se recopilan los datos más relevantes desde el jugador más secundario hasta la mayor estrella. Contrastarlo con hemenotecas, enciclopedias, libros, con un montón de fuentes para que lo que exactamente está escribiendo sea verdad, sea fiable. Recopilar datos de tantos jugadores le ha supuesto un trabajo realmente gratificante, según nos cuenta. Sin embargo, adentrarse en jugadores de los que se conoce realmente poco de ellos le ha supuesto un esfuerzo más arduo. Hasta el año 25-26 el deporte del fútbol prácticamente pasó inadvertido. Era la lucha, la lucha libre, el boxeo, el ciclismo y luego como otra actividad lúdica los toros. Y se acabó, no había más referencia. Para Javier, el jugador con mejores números de la historia del Real Madrid ha sido Cristian Ronaldo. No obstante, reconoce a Alfredo Di Stéfano como el jugador más determinante. Ha tenido muchísimos de los récords habidos y por haber del club. Pero para mí el jugador más determinante de toda la historia del Real Madrid es Alfredo Di Stéfano, aunque yo no le vi jugar. Pero Alfredo Di Stéfano revoluciona el fútbol en sí. Una obra de puro análisis de datos para consultar cuando sea necesario que encandinará a aficionados del Real Madrid y a todo amante de los datos. Soy Javier Vázquez, Jali Datos, el autor del libro Veteranos y Noveles, una enciclopedia de todos los jugadores que han vestido la camiseta del Real Madrid. Y aquí estoy, saludando a HA10, un medio de comunicación en emergencia que espero y deseo que crezca hasta el infinito. Gracias por ver el video.